...para Son Player y va el caballo Sir Flyer por la parte central de la cancha con velocidad a tomar el primer puesto. Sir Flyer está dominando la carrera, van a perseguirlo Fabianazo por la parte exterior y por dentro el caballo Gualillo, Brian Monar se coloca cuarto, en el quinto está ya por el centro Son Player, luego lo está haciendo Erin Star, seguidamente Sabian Pepper penúltimo, está avanzando el caballo Torun Meru, mientras tanto anda Libra en el último lugar. Van hacia la recta de enfrente, está dominando el caballo Sir Flyer, sacó dos cuerpos, en el segundo lugar está avanzando el caballo Fabianazo. Mientras tanto Son Magic se coloca tercero, corre a unos ocho cuerpos en el cuarto Gualillo, en el quinto Brian Monar que luego lo está haciendo Erin Star, seguidamente Torun Meru, penúltimo Sargent Pepper y Libra sigue último. En 48 segundos los 800, Sir Flyer dominando el Jockey Club del 93, en el segundo lugar continúa persiguiendo Fabianazo, corre a cuerpo y medio, en el tercero Son Magic, en el cuarto lugar Gualillo, en el quinto está Brian Monar, luego Erin Star, seguidamente el caballo Sargent Pepper detrás de este Torun Meru, último Libra, Sir Flyer dominando en uno, tres se sacó tres cuerpos, acercándose a la última curva. Ahora Son Magic ataca para el segundo lugar Gualillo, tercero Fabianazo quedó cuarto, Brian Monar quinto, entran en la recta final en el Jockey Club del 93, con Sir Flyer adelante, sacó cuatro, cinco cuerpos en la punta, Son Magic ataca para el segundo y Gualillo para el tercero, viene mejorando para el cuarto el caballo Brian Monar, pero de punta a punta se les viene Sir Flyer con valiente, galopando la milla en uno 38-2, y les ganó muy fácil el caballo Sir Flyer, a ganador 55, en el segundo muy apareados el caballo Son Magic con Gualillo, luego está arribando Fabianazo detrás de este Sargent Pepper con Libra, Erin Star, Brian Monar, y el último lugar para Torun Meru.